Las informaciones, una de las noticias del día, condenaron, atención, a Vladimir Serrón, el líder de Perú Libre, a tres años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación a cargos públicos por el mismo tiempo. Los detalles los tiene nuestra compañera Lourdes Castillo. Lourdes, contigo, el último minuto. Gracias, Marisol. La sala de apelaciones transitoria especializada en delitos de corrupción de Junín rechazó la apelación de Vladimir Serrón y lo sentenció a tres años y seis meses de prisión efectiva por el delito de colusión en el caso Aeródromo Huanca. Imponen al acusado Vladimir Roy Serrón Rojas tres años y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva, que se computará desde su internamiento en establecimiento penitenciario que determine la autoridad penitencial. Imponen tres años y seis meses de inhabilitación consistente en, primero, privación de la función, cargo o comisión que ejercían, aunque provenga de la elección popular. Segundo, incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo o empleo o comisión de carácter público. Y fijaron en ochocientos mil soles el importe que fue concepto de reparación civil. Tras conocerse la sentencia, la bancada de Perú Libre dio una conferencia de prensa, rechazando la decisión judicial. El doctor Vladimir Serrón es inocente, no hay sentencia firme, por lo tanto, él sigue siendo un ciudadano médico del pueblo inocente. Denunciaremos a las instancias internacionales, porque hoy se ha consumado el OUFAR, la instrumentalización de la justicia a líderes políticos. Cuestionamos la persecución contra el líder de Perú Libre, cuestionamos la politización del poder judicial dominada por los caviares, cuestionamos la intromisión en la autonomía de los jueces, cuestionamos la instrumentalización política del aparato judicial, cuyo objetivo es perseguir al doctor Vladimir Serrón. Los jueces de instancias menores están coaccionados, intimidados por superiores, espero que algo así se ha actuado de esa manera, porque se percibe eso. Yo creo que la suprema, donde creo que hay más cabeza, ojalá haya una mejor decisión y podamos decir, perfecto, hubo justicia. Pero el daño está hecho ya, el daño político, porque todos sabemos que Vladimir Serrón es el candidato natural a la presidencia de la República para el siguiente proceso. El congresista Héctor Ventura pidió que Serrón Rojas, quien aún está con paradero desconocido, se ponga a derecho. O tal vez está en México, como suelen hacerse los aliados del presidente mexicano López Obrador. Lo cierto es que hay una sentencia efectiva, la prisión es efectiva, esperemos que se ponga a derecho el señor Serrón, lamentable por su familia, por la madre, por el colega, igual de Mar Serrón, pero es lo que ha sentenciado el magistrado, así que tiene que ponerse a derecho. Y además, seguir investigándose los demás actos de corrupción que han empañado la gestión del exgobernador de Junín. La población de Junín tomó así la decisión judicial. Para mi opinión, pienso que tres años es poco. No es justo, ya que él nos ha robado millones y millones de soles. Ha jugado por el pueblo guancaino, ya que nosotros le hemos dado la confianza a Vladimir Serrón. Yo creo que los jueces deben determinar y estudiar muy bien, porque a los tres años. Yo debería ser diez a quince años, porque es una corrupción muy grande lo que ha hecho Vladimir Serrón. De acuerdo a la sentencia, Serrón Rojas estará inhabilitado para la función pública por el mismo periodo de tres años y seis meses. Asimismo, deberá pagar una reparación civil de ochocientos mil soles, que deberá ser cancelada junto a otros sentenciados. Sabemos ya por versión del propio abogado que Vladimir Serrón ya ha sido notificado de esta decisión judicial. Y por lo tanto, también todas las partes se encuentran en este momento en el proceso de notificación. Tanto también la policía, también se le están cursando los oficios. De hecho, aquí más temprano estuvo un carro del Poder Judicial. Se le vio por las inmediaciones del edificio donde reside Vladimir Serrón. Sabemos que es un departamento alquilado y que su lugar procesal, el lugar donde él vive, es en Huancayo, es en Huancayo, en Junín. Entonces, las notificaciones ya están en curso. Por lo tanto, el abogado dijo que en las próximas horas van a conversar, tanto él con su patrocinado, qué acciones van a tomar. Lo cierto es que una vez que esta decisión ya se ha emitido, se ha informado y la resolución ya ha sido notificada a las partes, procede de inmediato la captura o la entrega de Serrón Rojas. Es por ello que nos encontramos a la espera de este pronunciamiento que ha anunciado el abogado hace instantes. Escuchemos a continuación. Yo me he comunicado con mi patrocinado, señor Vladimir Serrón. Él le he comunicado de la decisión del Poder Judicial y seguramente en las próximas horas él saldrá a la prensa y dará su versión y tomaremos las decisiones legales que correspondan. Él no se ha escondido ni está prófugo, sino que estamos analizando los pasos procesales a seguir. Bien, gracias, Lourdes. Por supuesto, mantente ahí. Estamos esperando este pronunciamiento, ya sea de Vladimir Serrón o de su abogado en los próximos minutos. Regresamos contigo ante cualquier novedad. Y ahora nos vamos hasta Huancayo. Atención, con nuestra compañera Cintia Melgarejo. Estamos en vivo. Cintia, cuéntanos el último minuto en el domicilio de Vladimir Serrón. En este momento hay alguien. ¿Cuál ha sido las reacciones allí? Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Nosotros nos encontramos tal y como se ha mencionado a los exteriores del domicilio del ex gobernador Vladimir Serrón, quien se ubica en este caso en el sector de La Ribera, aquí en la ciudad de Huancayo. Hemos estado hace unas horas también aquí a los exteriores y por el momento todavía no hay movimiento. Lo que se espera es que se pueda especificar la orden de captura, donde también se puntualice para la Policía Nacional los oficilios fiscales declarados por cada uno de los investigados para que se haga el proceso de captura. Nosotros hemos sido parte también de la lectura de sentencia, donde tampoco ha estado presente el abogado de Vladimir Serrón. Recordemos que la primera emisión de la sentencia fue en febrero de este año, donde se puntualizó la aplicación de una pena privativa de la libertad por cuatro años. En ese momento se estaba solicitando un monto de indemnización de más de dos millones de soles. Esto es lo que se ha modificado en esta nueva lectura de sentencia. Y este es un caso en realidad insigne para la provincia de Huancayo y para la región Junín como tal. Este fue un proyecto que se quiso llevar a cabo desde la primera gestión de Vladimir Serrón. En realidad esto no prosperó. Y en el 2010 es donde se hace una marcha bastante preocupante también en la provincia de Jauja, que deja un muerto. Debido a este saldo, es que en ese entonces el Ministerio de Transporte y Comunicaciones decide no continuar con el proyecto de manera indefinida. Y a pesar de ello, es que Vladimir Serrón continúa con este proyecto ya bajo condiciones que la misma Contraloría Observador y a raíz de ello es que se determina esta sentencia. Finalmente la Sala de Apelaciones efectivamente ha sentenciado tres años y seis meses de prisión efectiva a Vladimir Serrón. Gracias Cintia por este despacho. Por supuesto que mantenemos también atento a la comunicación contigo ante cualquier novedad desde Huancayo. Gracias por esta información.